Música Donde miles de pecados mueren en el día de hoy Y tenemos ni laguda, ni manglares, ni pescado Fruto de lo que está pasando Tenemos a Eladio Martínez, presidente de la asociación de caseteros de este sector Quien nos va a dar detalle y su opinión Sobre qué puede estar pasando con las muertes de los árboles y los pecados Aquí en esta laguna de Don Gregorio Maimón, Puerto Plata Eladio, qué tú opinas que debe estar pasando Qué tú crees con el conocimiento que tú tienes de los años acumulados en este sector Qué tú crees que puede estar pasando con la muerte de los mangles y de los pecados Mira, eso, lo pecado no ha sido durante décadas que se han estado muriendo Ya que yo tengo aquí aproximadamente 25 años en esta área Eso hace aproximadamente más o menos como 5 años Después de que construyeron el puerto turístico Después de que construyeron el puerto turístico El drenaje no se lo dejan muy adecuado Entonces, ¿qué sucede? Cuando la calpia requieren a Desobay La grande, como tienen pocos oxígenos Requieren a morirse Si tú tomas alguna toma Hay más de mil millones de pequeñas O sea, que en calidad de lo que han estado diciendo Que han sido, que han estado envenenando el lago Yo pienso que eso es negativo Porque todas las chiquitas Si ustedes ven Hay más de ciento y pico de ave Y llámese tortuga Y toda una especie Que se benefician de lo que el lago O sea, que yo pienso que no es envenenamiento Es cuando la calpia desoban Quedan con poco oxígeno Y requieren a morirse la grande Porque las chiquitas están ahí ¿Por qué mueren los mangles? Los árboles ¿Por qué mueren? Porque estamos observando Director, enfóquenme los árboles Una gran cantidad de mangle de pata Que conocemos Que dura años Sin embargo, observamos Mangre de pata derribado Seco Con las raíces cortadas Son los árboles que también protege Esta laguna De aquí de Maimón Específicamente en Don Gregorio Porque observamos también ¿Qué lleva estos mangles? Porque aquí podemos observar Que dentro de poco Dentro de poco Ni mangles ni peces Dentro de poco Por lo que la proyección que se ve que lleva Miren, en cuanto a los peces No, porque es como te decía Cada vez que viene una nueva cosecha De pescado Es lo grande que se mueren O sea, que los pequeños siguen en producción Esa parte quedó hasta ahí ¿Por qué no permiten ustedes Que si se mueren Como tú explicas Si se mueren por cada vez Que van a desovar ¿Por qué no permiten ustedes Que la gente entonces Puede aprovecharlo Que lo pesque Porque según tenemos entendido Ustedes no permiten Que las personas Vengan a pescarlo Sin embargo Son miles y miles Que se mueren Ahora mismo lo podemos observar Entonces ¿Prefieren ustedes que se mueran Que el mal olor Le haga daño a ustedes mismos Que contaminen el medio ambiente Antes que la gente pueda aprovecharlo? Bueno, tú lo dijiste Medio ambiente es quien regula esa parte Nosotros como asociación Nos regulamos esa parte Medio ambiente y Coda P.K.E Que tienen que darnos Un tipo de permiso Para nosotros Cuando esté llegando El desovamiento Que siempre pasa en estos momentos Pues nosotros Pescar es la más grande Y dárselas a la comunidad Que tanto le necesita Pero es ustedes Quien se opone Según de acuerdo Que establece la gente De que las pequen ¿Es medio ambiente O son ustedes los caseteros? No, no Mira, realmente Podríamos decir Que turismo Porque cuando hay alguien Alrededor pecando Y pasa alguien De los De los Cestures Exacto En motores Pues ellos de una vez Les prohíben que no Que no se puede pecar Los pecados Entonces No pueden decir Que somos nosotros Que realmente Nos ponemos a la peca Aclarado No es la asociación De caseteros Cestur Permite que se mueran Miles de pecados Antes que la gente Lo aproveche Y esto obviamente Llama a la conciencia De toda la colectividad Puerto Plataña Atención Medio ambiente Atención Codo P.K.E Usted que tiene que decirnos Aclarando Sobre la pesca No es que nosotros Nos ponemos Sino que nosotros Es una laguna Y tiene varias especies Que es un atractivo Natural Que viene mucho Turista Extranjero Y nacional A observar Que esta laguna Estaba envenenada Por cloro Entre otras cosas Materia fecal Que un hotel cercano Lanza aquí Lanza aquí A esta laguna Obviamente Que tienen ustedes Que tienen que decir Concendiente A eso Es realmente Por naturaleza Que mueren Por falta de oxígeno Como explica el labio O es por la contaminación Que arroja Es usted Que está cercano De aquí Mira esa parte Nosotros la reconocemos Ese estudio No ha llegado A nosotros Para nosotros Dar una respuesta De que es El hotel O de donde viene El medio ambiente Es responsable De chequear Que es lo que está pasando O sea Eso no es un trabajo Que nos compete A nosotros Porque nosotros No tenemos información De que el hotel Le tire químicos Ni nada de eso No tenemos información Así es Amigos de Plata Informativo Estamos aquí Donde están los hechos Escucharon ustedes La versión De los caseteros Y su presidente Para Plata Informativo Yo soy Francisco Castillo Armente